Hola, mi nombre es Mauro Naya, soy especialista en marketing digital y te quiero invitar junto a Intel Empresas al primer curso del programa de desarrollo PyME para que te peines con tu negocio. En este curso aprenderás las diferentes herramientas que existen en internet para potenciar tu negocio y diferenciarte a través de la comunicación online. Para ingresar a este curso solamente debes registrarte de manera gratuita en el sitio web de Comunidad Empresas de Intel. ¡Te esperamos! ¡Gracias!